Es una temporada histórica, es una situación en Salamanca que no se había vuelto a vivir desde la ACB con el CBS, hace 15 años o 20 años que no había básquet profesional en Salamanca. Hoy comenzamos con Maderas Peralta en Salta Marta, en Primera Nacional comenzamos un poco la aventura de ese club. Teníamos un equipo muy bueno cuando el baloncesto era CB, Lep y Eva. Era una maravilla jugando con los filiales del Real Madrid, estudiantes, fue en la Brada de Canarias, ver el pabellón lleno y ver grandes jugadores pasar por Salamanca, yo creo que eso se echaba en falta. Yo recuerdo ir a ver a Maderas Peralta cuando era muy pequeño, que fueron los primeros recuerdos que tengo de baloncesto. Y desgraciadamente desaparecimos, tuvimos que empezar de cero, era un proyecto muy bonito el que teníamos, pero económicamente no pudimos salir hacia adelante. Han sido muchos años de travesía en el desierto donde por temas económicos fundamentalmente y faltas de apoyo, porque es complicado llegar a este nivel, pues no ha podido ser. Yo creo que esto puede ser un poquito un enganche otra vez para una ciudad a la que siempre le gusta el baloncesto y nos falta ahí ese cable de unión con el baloncesto masculino que esperemos a partir de ahora poder enganchar a la afición. Nos queda una canción, nos queda la emoción y deja en relación de aquellos años locos Hoy nos queda otra canción El club estaba en primera y de repente ha tenido la oportunidad de salir en el EF y la ha aprovechado. Y yo creo que esto si continúa y se asienta a nivel de proyecto de club será muy bueno para todo el baloncesto salmantino. Yo creo que Salamanca tenía muchas ganas de tener un equipo que ilusione, que llene, porque siempre ha habido un equipo de referencia aquí en CB Tormes, pero quizás faltaba este paso, este salto de calidad a una liga superior más profesional y con jugadores que quizá ilusionen más. Este año, pues por diferentes motivos estamos en Les Plata y creo que es un premio del club de más de 20 años de trabajo. No todo el mundo puede llegar a donde estás tú y siempre dar el máximo para que los demás también se sientan orgullosos de ti. Yo creo que Salamanca era la opción que queríamos todos. Un orgullo poder jugar aquí, que toda la gente nos apoye y todo. Ya era un sueño y este año, de manos de Fuenlabrada, con la ayuda de esos jugadores que nos han cedido y un esfuerzo muy, muy, muy grande de un club modesto y de un club de cantera como es el nuestro, estamos haciendo realidad un sueño, porque llevamos luchando más de 20 años. Ahora el principal objetivo es que los niños del club sigan llegando al primer equipo. Bueno, creo que es muy importante, sobre todo para los chavales, digo yo a nivel, por ejemplo, cuando estás jugando, eres infantil, cadete o junior y ves que tienes un equipo por arriba, les ves entrenar, les ves jugar, ves cómo trabajan, cómo se esfuerzan, y hace que tú también quieras llegar así. Y es un ejemplo al final para todos los chavales el tener un equipo como es este Lec Plata para verse en ellos. Es lo que nosotros siempre hemos soñado, involucrar a nuestros chavales, más de 300 niños, haciendo baloncesto en Salamanca, de las manos de CB Tormes, con un equipo en la máxima competición posible. Ahora nos toca disfrutar de la Lec, y creo que eso para el club es un paso muy importante. El club creo que quiere transmitir valores positivos, valores de compañerismo, de juego limpio, de respeto, y yo creo que aquí lo podemos ver todos los días, de lunes a sábado. Es importante que estos niños que tenemos hoy aquí se identifiquen con el club, con el primer equipo, y yo creo que somos un espejo para ellos, y bueno, creo que tenemos que tener un comportamiento ejemplar, tanto dentro como fuera de la pista, para que ellos nos vean como alguien con quien identificarse. Esto siempre ha sido un club de cantera. Lo que hemos hecho, lo hemos intentado hacer siempre con nuestros medios, hasta donde hemos podido. Entrenamos y aprendemos a jugar al baloncesto. Pues porque me lo paso bien. Mi padre pequeño juega al fútbol, pero ahora ya no me gusta tanto, ahora prefiero el baloncesto. A mí me gustan chiquiras o osas. O sea, a nosotros nos motiva muchísimo ver a los niños sonreír, se alegran cuando metemos canastas y todo, para nosotros es una motivación muy grande. Porque a mí la verdad me gustan mucho los niños, ¿no? Y ver que eres su ídolo, entre comillas, su ejemplo a seguir, te llena de orgullo, te motiva, te, no sé, bastante contento con todo eso. Viéndolos jugar aprendes mucho. Un día me quedé sin la voz. Pues mucho, porque ahora tengo una sobrecarga, porque casi tiramos la grada del otro día. Es un equipo que yo quiero ser igual que ellos cuando sea mayor. Y si no llegan, que sigan siendo buenas personas, transmitirles buenos valores y que si no llegan a dedicarse al baloncesto, pues que sean buenas personas y educados. Terminar un partido y que ellos bajen a vernos, a chocar la mano, a darnos la enhorabuena si ganamos, pues creo que es algo muy importante para nosotros sentir su aliento y para ellos que simplemente les choquemos la mano, creo que también les hace muchísima ilusión. Esa es la imagen del club, ver cómo el primer equipo está celebrando una canasta y los niños en la grada detrás del banquillo están igual que nosotros y bueno, es algo espectacular. Al final, yo creo que todos los que somos parte de CB Tormes, desde los niños, entrenadores o los jugadores que hemos pasado por aquí, siempre vamos a estar vinculados al club y siempre vamos a venir además a ver al equipo, esté donde esté. Yo creo que CB Tormes se caracteriza porque somos una gran familia. Nosotros, los antiguos jugadores, quedamos para comer, quedamos con la familia, con los hijos. Creo que es un club pequeño, familiar, pero a la vez grande porque reunimos a muchos niños. Siempre nos hemos apoyado en los buenos y en los malos momentos, estamos para todo. Normalmente uno hace más de una cosa, con lo cual lo importante para nosotros es ayudar al club, que siga hacia arriba. Lo importante no es llegar antes, sino más lejos. CB Tormes. Mi hermano lo hizo por mí, lloramos quitando las manos, y fuimos valientes por fin. De cero, camina que hay que seguir, verás que bonita la vida, montaña que es como un rín. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción, nos queda la emoción, y la generación de aquellos años o dos. Hoy nos queda otra canción, y que mueras de amor, como pasaba la foto.